¡Asesino! 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 ¡Ases Asesinos, asesinos de perro, asesinos de mierda, a costa de asesinatos están haciéndose plata, asesinos de mierda. Tento comer imperative perros, adecuadores, amigos, les워서 bien la prueba de la subvención a hacerlo y nos queda el gasto de iglesia, asesinos de perro, asesinos de perro. AICE. Más hicimos的话, nos queda el núcleo. AICE. AICE. La última vez le cortó el pene a un perro y quedó en nada, ahora mató a su propio perro. ¡Chino conche tu madre! ¡Amenaza ahora! ¿Amenaza ahora? ¡Asesino! 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 Bueno, se recibió un llamado telefónico al nivel 134, donde informan que vecinos del lugar habrían visto un perro colgando en el patio del recinto. A este lugar concurrimos a este sector, explicándonos que efectivamente había un perro muerto, el cual ya había sido bajado de la reja donde estaba colgando. Por la información que se maneja y los antecedentes de testigos, el perro habría saltado una reja aproximadamente de dos metros de altura, ahorcándose en forma voluntaria accidentalmente. ¿Esta no sería la primera vez que esta misma persona tiene problemas con estos perros? No, tiene un antecedente anterior, el año 2010, si no me lo recuerdo, donde hubo un problema similar. No esperábamos, después de lo sucedido en el 2010 con Clinton, que ya este señor cometió maltrato animal, que volviera a cometerlo y ahora con resultado de muerte del animal, el animalito que maltrataron adentro murió. ¿Qué hipótesis manejan ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, entramos, fuimos una de las primeras personas que entramos con la PDI y nos dimos cuenta que efectivamente, como él apela a que el animal, que fue un accidente, que el animal se ahorcó. Pero el animal se ahorcó por las condiciones de vida que tenía adentro, que ya eran de maltrato. Primero, no tenía un espacio para su sano desarrollo, era un espacio muy pequeño, donde estaba lleno de cachureos, lleno de basura, el animal no tenía ni siquiera dónde moverse. Y además de eso, el animal estaba encadenado con una cadena de metro y medio adentro del lugar. Entonces, el animal se encaramó seguramente por hambre o sed, porque ninguna de esas cosas la tenía, que son vitales. No vimos ni un tallo con agua, ni un tallo con comida. Y saltó y se ahorcó. Bueno, al igual que la mayoría de las personas, nos enteramos a través de las redes sociales de un nuevo acto de violencia a este personaje, el cual ya el año 2010 le hicimos una funa, interpusimos una denuncia en la fiscalía, que lamentablemente, porque el delito de maltrato animal tiene penas tan bajas, prácticamente quedó en nada. Pero eso quedar en nada significa que hoy día, cinco años después, tenemos un perro ahorcado al interior de su mismo restaurante. Entonces, lo importante es que la gente sepa, se dé cuenta de que este es un acto que no puede quedar en la impunidad y que esperamos que los fiscales, que la justicia también investiguen este tipo de denuncias. Como dice Gandhi, cuando maltratan a los animales, son personas que también maltratan a la gente. Y por lo mismo es importante hoy día que nuestra sociedad, que hoy día lo condena con una cantidad importante de personas que ha venido a esta manifestación y se ha manifestado espontáneamente, obviamente esperan que haya también, no solamente una condena social, sino que también una condena en los tribunales para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. De todas maneras, el día de lunes nosotros vamos a interponer una querella criminal por el delito de maltrato animal y esperamos que la fiscalía actúe con el mismo rigor que actúa en otros delitos, en un acto como este que es absolutamente repudiable por la comunidad de Quiqueña. ¡Ansesinos, asesinos, asesinos!